Buenas noches, toda persona que entra a la disco debe tener guantes y mascarilla, ah, y a seis pies de distancia, el perreo. Me levanto en la mañana con el mismo flow, con una mascarilla que pegué con el pantalón, vamos a exponernos para la disco, como si fuera para el super en vez de quedarte en tu casa, que nos pongan un lecil en la cara, y a jangar por los pasillos con una granata, pero en vez de eso estamos buscando una gata, ni que entre en una O, ni entre en manada, la que no tenga protección, por aquí no entra, y mascarilla abajo, si esta fue pa' afuera, seis pies de distancia, man, eso no era, Y como las cosas cambian, desde la vieja escuela Perreo, así y pie, con guantes y mascarilla, sanitaria o las rodillas, si no tienes mascarilla, con el plástico en la cara, con el efecto del alcohol, tu veras como ella baja Hay perreo de pie con mate y mascarilla, hay sanitaria o la rodilla, si no tiene mascarilla con el plástico en la cara, con el efecto el alcohol, tu veras como ella baja. Atención, sin pie de distancia, el sol escuchar en la disco hasta la madrugada, perreo sin guayeteo, que aburrimiento, guardemos mejor el consentimiento, no hacemos caso por igual que somos, dicen que vengan solo y entramos todos en combo, quédate en casa, ni pica, salgan estos, son el toque de Kenny, todos a correr, lo bueno que la discoteca es como la pega, y lo que tu haces en la disco, en la disco se queda, se queda, el DJ con mascarilla, no ser con mascarilla, pa atender sin mascarilla, el estripo el sin camisa, el gavio lo pide el beat como si fuera la vacuna, edwin mas que dice que la musica es la cura, cani estilo callao, con la mascarilla asfixiao, perreando a distancia, pero como ha vacilado, DJ Nelson, el yo te perreo, digio teando, que cada 5 minutos esta cambiando, desde la vecindad con el dictador, pero peo a reo, a 6 viejos, mantel y mascarilla, ni sanitar si ahora no brillan, si no tiene mascarilla, con el pato y con la cara, con el depoto o el alcohol, pero como yabai, perreo, y guayoteo, y guayoteo, ah? No, 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 no. Distancia papi, yo no bailo con desconocidos. Perreo a seis pies con guantes y mascarilla. Hay sanitization o las rodillas. Si no tiene mascarilla con el plástico en la cara, con el efecto del alcohol, tú verás como ella baja. Perreo a seis pies con guantes y mascarilla. Hay sanitization o las rodillas. Si no tiene mascarilla con el plástico en la cara, con el efecto del alcohol, tú verás como ella baja. Bueno, bueno, bueno mi gente, que es hora de salir. El tiempo de ustedes se acabó. Hay personas que están esperando afuera y también tienen derecho a pelear. El tiempo de ustedes se acabó. El tiempo de ustedes se acabó. El tiempo de ustedes se acabó.